Bueno, muy buenas, soy Juan Domingo Aguilar Peña, profesor del Departamento de Ingeniería de Electrónica y Automática de la Universidad de Gein. Vamos a continuar con este tercer webinar donde vamos a tratar de comentar en qué consiste la actividad 3 y qué es lo que tenéis que entregar en cuanto a la actividad 3 convertidores continua-continua. Esta actividad, como sabéis, es la tercera que se realiza durante el curso y previamente se han realizado dos actividades sobre las fuentes de alimentación reguladas. El objetivo de la actividad es analizar, calcular y simular, por tanto habrá que comparar luego los resultados analizados y calculados con los simulados, el comportamiento de una configuración básica de potencia BUC, convertidor-reductor, continua-continua y BOS, convertidor-elevador. Las especificaciones de esta fuente de alimentación van a ser, por una parte, una tensión de entrada de 40 voltios, una tensión de salida de 15 voltios, estamos hablando del convertidor reductor, una corriente de 1.5 amperios, por tanto estaríamos hablando de tensión de salida de 15 voltios y 1.5, estamos hablando de 10 ohmios de carga, una conducción en todo momento continuada, un rizado, teniendo como tal incremento de tensión de salida partido por tensión de salida, en tanto por ciento, menor del 0.5%, vais a tomar una frecuencia de trabajo que esté por encima de 20 kHz, podéis tomar 20, podéis tomar 40, 20 kHz porque es la frecuencia audible y se toma siempre por encima de 20 kHz. Empezamos con la primera configuración senfillita básica que es la de convertidor tipo PUC. Como veis, aquí está representado el transistor por un interruptor, una fuente de un interruptor controlado por tensión que cierra o abre, OFF-ON. Podemos considerar una resistencia cuando está en conducción y una resistencia cuando está abierto, resistencia infinita prácticamente abierto y resistencia cero cuando está en conducción, un diodo, volante, una bobina, un filtro LC y la resistencia de carga. Vamos a aplicar, hemos calculado previamente cuál es el ciclo de trabajo para esa tensión de entrada y esa tensión de salida, que sale un ciclo de trabajo de aproximadamente 0.37. Nos saldrían unos valores de aproximadamente 10 ohmios de resistencia de carga, de 100 microfaradios de condensador y de 97 microhenrios para la bobina, de forma que sea siempre continuado. Vamos a hacer un comentario y ya veremos la simulación. En principio ya hacemos los cálculos correspondientes para el cual en primer lugar cogemos y determinamos cuál es el valor de la inductancia crítica, que hemos dicho que hace que la corriente en todo momento sea continuada y calculamos el valor de dicha inductancia crítica en función del ciclo de trabajo, del periodo y de la resistencia de carga. Bueno, pues calculamos dichos valores, sustituimos los valores que hemos calculado previamente de ciclo de trabajo para obtener una tensión de salida de 15 voltios. Hemos dicho que vamos a colocar una resistencia de carga de 10 ohmios para obtener una intensidad media de 1.5 amperios y vamos a tomar 40, en este caso, kiloherzios. Esto me daría un valor de inductancia de 78,12. Esto es la inductancia mínima que tengo que colocar para que la corriente nunca se haga discontinua. Normalmente calculamos la inductancia mínima y ahora le sumamos un porcentaje, que suele ser un 20, un 25 o un 30%. Entonces, el valor que nosotros vamos a tomar va a ser un 25% de la inductancia calculada y por tanto vamos a tomar un valor aproximadamente de 100 microhenry o 97 microhenry en este caso. Es la inductancia que vamos a colocar en nuestro circuito. En segundo lugar, vamos a... Bueno, se ha calculado el ciclo de trabajo, como hemos visto, que era 0,037. Realmente, aplicando las fórmulas correspondientes de intensidad máxima e intensidad mínima, vamos a determinar dichos valores. La intensidad... El valor de rizado en corriente se puede calcular directamente. En este caso me daría de 2,4 amperios. Y podemos determinar también, lógicamente, el valor de la intensidad media, que es un 1,5. Y por tanto, la intensidad máxima sería 1,5 más la mitad del rizado y 1,5 menos la mitad del rizado. La intensidad máxima sería, que estaría aquí representada, I sub 0 más la mitad del rizado. Y la mínima sería I sub 0 menos la mitad del rizado. Esto notaría unos valores de corriente máxima y mínima de 2,7 amperios y de 0,3 amperios. Que luego tenemos que comprobar cuando hagamos la simulación, que son los valores que ellos tienen. El valor del rizado también se puede... Perdón, el valor de la intensidad eficaz que circula por la bobina, que es un parámetro que es interesante a la hora de fabricarla o a la hora de elegirla, es la raíz cuadrada, el valor cuadrático medio, en este caso, de todas las componentes continua y alterna. La componente continua es la I su L, que es el valor medio al cuadrado. Y la componente alterna, considerando que el rizado es una señal triangular, es 1 partido por raíz de 3 por el valor de la intensidad de pico. Se puede demostrar que el valor eficaz de la bobina es la raíz cuadrada de estas dos componentes. Esto me daría un valor de 1,65 amperios. Si simulamos, vamos a obtener esta forma de onda. Pero fijaros que iríamos desde cero hasta el tiempo que estemos simulando, en este caso 10 milisegundos, en función del número de periodos que queramos simular. Esto está bien para ver el comportamiento del régimen transitorio y ver si el sistema tiende a afilar o no tiende a afilar. Pero cuando yo quiera determinar los valores de tensión en el extremo del condensador y en el extremo de la corriente, tendré que hacer un pequeño zoom en la zona correspondiente. Y una vez que haga ese zoom, tendré, como vemos aquí, por ejemplo, la tensión de entrada troceada. La tensión de entrada son 40 voltios, troceamos. Tendríamos aquí el teón, que se puede medir perfectamente, que sería 9,3 milisegundos. Aquí tendríamos el teóf, que sería 9,32. El valor de la corriente máxima, el valor de la corriente mínima. Y se ha representado también, en este caso, la tensión en el extremo de la bobina. No se ve porque es un resultado muy pequeño, ahora por lo ampliar. Y el cálculo del condensador que se ha realizado en función de la fórmula que hemos utilizado antes sería esta. Se supone que este condensador me ha salido un valor determinado de 100 microfaradios, que es el valor que vamos a utilizar y el que hemos sustituido. En función de eso, cuando yo simulo, obtengo en este caso la tensión en el extremo del condensador y ampliando mucho veo cuánto va el rizado entre este punto máximo y este punto mínimo, el rizado pico a pico. Y puedo comprobar si este rizado se encuentra dentro de los valores que se han calculado anteriormente. Fíjense cómo yo he cogido y he ampliado para que se vea la forma de onda perfectamente del sistema. Una vez que hemos simulado, cogemos una tabla y ponemos valor teórico calculado y valor que me sale con PEPI. Y si hay alguna diferencia, intento ver a qué he debido. Podemos ver efectivamente el circuito que estamos utilizando, voy a tener el uso compartido, voy a compartir la pantalla y yo en principio voy a abrir el fichero .fil, puesto que el Orca no me va en este ordenador, lo que es el Capture. Abriendo el PEPI, se supone que previamente yo he cogido y en el disco local he metido dentro de EPS, que era el directorio que yo he generado, los ficheros que me he descargado de la plataforma, ficheros de ayuda. Todos estos ficheros están metidos aquí, donde aparece como veis aquí el PUP ideal y el BOSS, que son los que vamos a utilizar. Y la librería es la EPS HINE, que la he puesto aquí fuera para que sea más sencilla. Entonces, en principio, abro con PEPI el fichero .fil correspondiente, que sería, en este caso, el convertidor tipo box, box, perdón, box. Y observáis que cuando yo abro este convertidor, las variables, tanto de entrada, como salida, como ciclo de trabajo, lo he representado con un punto para, de forma que sea muy cómodo cambiar dichos valores. Sencillamente, yo voy sustituyendo en los valores correspondientes de los puntos para, de la entrada, del ciclo de trabajo, de la resistencia de carga, de la bobina, del condensador y de la frecuencia, los valores que yo estoy utilizando en mi circuito. Si analizamos este circuito que aparece a continuación, en realidad es un circuito ideal, un interruptor que abre o cierra, hemos dicho, una bobina, un condensador y un diodo. Bien, una vez que yo determino, y veo también un poco las condiciones aquí de simulación, como son las frecuencias, que también la he puesto como paramétrica para que no haya ningún problema aquí, en estos valores de ciclo de trabajo, frecuencia, etc. Voy a cargar el circuito que yo ya he modificado, que he cogido y he sustituido los valores correspondientes a la simulación. He calculado previamente, vosotros lo tenéis que hacer, dichos valores. Y cuando yo lo cargo, me aparecen ya, como veis aquí, ya los valores que yo voy a entrar. Tensión entra a 40 voltios, ciclo de trabajo, 0,5 o 0,3. He puesto 0,5 por poner un valor, no tiene por qué salir, entonces nos va a salir una tensión de salida de 0,5 por 40, que son 20. Una asistencia de carga de 10, una 97, aquí 100 microfaradios y 40 de frecuencia. Voy a poner aquí 0,37 para que corresponda con el tipo de trabajo que hemos calculado previamente, que me daría aproximadamente los 15 voltios de la tensión de salida. Aquí he puesto condiciones iniciales en el valor de la bobina y del condensador, para que sea más rápida la simulación. Como yo sé que la intensidad que circula por la corriente va a ser aproximadamente el valor medio de 1,5, he puesto condiciones iniciales de 1,5 amperios, y he puesto unas condiciones iniciales en la tensión extremo del condensador de 20 voltios, para que la simulación sea más rápida. Si yo simulo el circuito, vemos que, voy a quitar aquí que está previamente realizado, voy a eliminar un plot, y vemos que tenemos la tensión de entrada troceada, como vemos aquí, en verde, tenemos la 40 voltios que es la tensión de entrada, podemos ver cuánto valdría el teón, vamos, el teón, que estaría por aquí, y el teóf, perfectamente verlo aquí, con el cursor, entre un punto y otro punto, y vemos perfectamente aquí que tendríamos 15,6 microsegundos, podríamos calcular en este caso lo que corresponde con la frecuencia, el teón y el teóf, si corresponde con el calculado. También podemos determinar el valor de la corriente máxima y el valor de la corriente mínima, y ver si coincide con los 300 miliamperios, con los 26 amperios aquí que hemos calculado anteriormente, y ver el rizado también si es el mismo. Podemos coger a continuación, una vez que determinamos el teóf, determinamos el teóf, vemos que funciona bien, vemos que corresponde con lo que hemos calculado anteriormente, bien sea con un plus nuevo o bien con el mismo, podemos coger y representar la tensión en este modo del condensador, con lo cual tendríamos en principio, aquí le vamos a añadir la tensión en este modo del condensador, que era la tensión en el nudo 4.0. Bien, entonces, el nudo 4.0, me voy aquí, trazo, añade trazo, la tensión en el nudo 4. Bien, esta sería la tensión en el nudo 4, que es la tensión en este modo del condensador, la voy a poner para que se vea un poquito mejor, que está muy floja, pero estoy mirando aquí. Propiedades, lo amplío un poquito para que se vea más, y podemos coger y ampliar este trozo, de forma que se vea el rizado un poco mejor, entonces vemos, efectivamente, que yo puedo coger y determinar cuál es, en este caso, el valor de, aquí tendría pico negativo, sería este, pico negativo, y pico positivo, aquí sería este, no sé si se ve por aquí, pico positivo. Y la diferencia entre este pico positivo y este pico negativo, entre este punto y este punto, me daría, en este caso, el rizado, que son 12,59 microvoltios, y podemos ver si efectivamente se cumple con las condiciones iniciales que hemos determinado. Por lo tanto, ajustaríamos, si vemos que no, se ajusta el tico de trabajo, y se vuelve a coger y a simular otra vez el funcionamiento. Vamos a continuar, en este caso, ahora, con el siguiente convertidor que estamos viendo, y, hemos ya comentado, el convertidor tipo bug, y ahora iríamos al convertidor tipo post, que es el convertidor elevador. Igual, queremos tener, en este caso, una salida, ahora, de, de 40 voltios, 40 voltios, con una tensión de entrada de 15 voltios, ante el al revés, el rizado en tensión debe ser menor del 1,5%, la resistencia de carga 30 ohmios, vamos a manejar 40 kHz de frecuencia de conmutación, y vamos a tomar, igual que antes, un 25% por encima de la industria crítica que nos sale. Fíjense que, en este caso, estamos en una configuración típica de, de un elevador, donde tenemos la bobina en serie aquí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podemos tener en la carga tensiones mayores, que es la tensión de entrada. Bien, volvemos a coger, calculamos todos los parámetros, aplicamos las fórmulas correspondientes, obtenemos los valores teóricos, calculados previamente, de la IL máxima, de la IL mínima, de la intensidad media que circula por la carga, del incremento del rizado en corriente, de la tensión de salida, del rizado en tensión, y, cogemos, y en este caso, simulamos, y comparamos, los elementos teóricos, con los elementos PESPAI. De esta forma, que puede haber una realimentación, y podemos corregir, en este caso, el modelo, hasta que obtengamos, la manera de salida correspondiente. En este caso, solamente os voy a comentar, una cosilla, que se puede encontrar, a la hora de elegir el punto CIL, y es que hemos utilizado, el modelo que utiliza Mohan, en su circuito de Power Electronics, y es un convertidor, en este caso, donde tenemos dos señales, una señal, triangular, y una señal continua. La comparación de dichas dos señales, me da una señal PWM, que es la que yo utilizo, para atacar al transitor de paso. La frecuencia de dicha señal, dependerá de la frecuencia, de la señal triangular, y la anchura del pulso, dependerá, de la relación, entre la señal continua, y la señal triangular, como vemos aquí. Bien, pues este modelo, que es el que se utiliza, en la fuente de continua, tenemos la etapa de potencia, y la parte de control, esta parte de aquí, sería la parte de potencia, y la parte de arriba, sería la parte de control, observamos que tenemos, por una parte, tenemos un elemento, que sería el elemento regulador, en este caso, que es un amplificador, de la señal de error, y de referencia, y aquí tenemos el PWM, que hemos comentado anteriormente, que ataca directamente, al transistor de paso, ¿de acuerdo? Bien, el circuito que utiliza Mohan, es este para que no os perdáis, utiliza aquí el PWM rampa, que es un subcircuito, que lo realiza en forma de tabla, y utilizamos una señal rampa, que la diseña en función, esta señal tipo rampa, de una señal, una señal rectangular, pero la subida, la considera prácticamente, el T su R, la considera prácticamente, como el tiempo de conducción, un pequeño tiempo, en estado alto, y después una bajada, o sea, en realidad, la señal que obtenemos aquí, esta señal la obtiene, no como la señal triangular, sino como una señal PWM, variando los tiempos, eso es lo que tenéis que ver, cuando cojáis el punto C, para que no os perdáis, la tensión de salida, es una tensión de salida, que es proporcional, a la diferencia, de las dos tensiones de entrada, y la función de referencia, sería esta que tenemos aquí, cuando existe una pequeña variación, de tensión positiva, la salida es positiva, y cuando la variación es negativa, la salida es negativa, este subcircuito, que es una rampa, un generador de PWM, comparación entre rampas, y señal continua, es el que podéis encontrar en Mohan, y hay que tener en cuenta, los tiempos, el tiempo que está en estado alto, y el tiempo de subida, ese tipo de subida, prácticamente, va a coincidir, con, el tiempo de subida, de la rampa, si el periodo, por ejemplo, son 40 kHz, uno partido por 40 kHz, son 25 microsegundos, tomamos un tiempo, que está en estado alto, de 0,5, tendríamos en realidad, 25 menos 0,5, sería el T su R, es el dato que tenemos que dar, no os liéis, con esta forma, de plantear, la señal, tipo rampa, que en realidad, es una subida, 24,8, un tiempo, de 0,1, y luego una bajada, se pierde un poquito, debido a este 0,1, microsegundos, y por tanto, habrá que ajustar luego, el ciclo de trabajo, para que me dé la tensión de salida, deseada, este será el fichero, que vais a encontrar, en el punto CIR, correspondiente, al subcircuito, de Mohan, que es el que hemos comentado, PWM, y este es el modelo, que se está utilizando, aquí, si os fijáis, una vez que tenemos eso, solamente tenemos que tocar, igual que antes, los parámetros de entrada, directamente aquí, tensión de entrada, ciclo de trabajo, resistencia de carga, bobina, condensador, y frecuencia de funcionamiento, y aquí abajo, los parámetros, que determina, la señal PWM, que es la rampa, bien, una vez que simulamos, obtendríamos, la tensión, troceada, en rojo, a la salida, en este caso, en extremos, del transistor, la señal tipo rampa, que se puede obtener también, del subcircuito, y la debéis de obtener, y la señal continua, entonces, vemos como, comparando la señal rampa, señal rampa, con la señal, la señal tipo rampa, con la señal continua, se obtiene, esta señal de ataque, que es una señal PWM, que va a corresponder, con la salida del transistor, efectivamente, luego, representaremos también, la tensión, y la, corriente, representamos la corriente, que circula por la bobina, que corresponde, en este caso, un valor máximo, un valor mínimo, que se calcula previamente, y un rizado en corriente, y la tensión, en este modo, el condensador, con su rizado correspondiente, que tenemos aquí, en valor máximo, y valor mínimo. Bien, si nosotros abrimos, si abrimos, igual que antes, el circuito, correspondiente, y cargamos, el circuito, punto CID, yo cargo el punto CID, porque he dicho, que no me corría, el fichero de OPJ, que es el del esquemático, podéis probarlo vosotros, a ver si a vosotros corren, yo abro entonces aquí, y cargo el fichero correspondiente, que sería, el fichero punto CID, del ejemplo, que creo que sería, a ver si está aquí, que sería el BOST, ¿vale? este sería el circuito, que estamos nosotros tratando, que lo hemos comentado anteriormente, lo podéis analizar, de forma despacio, podéis ver como, aquí, en esta parte, aquí, sería, el PODLM, que hemos comentado, fijaros aquí, la parte, que viene, de la señal tipo rampa, el reset time, el fall time, tiempo de bajada, tiempo de subida, el tiempo que está en estrabal, porque lo hemos comentado anteriormente, en la transparencia, donde podéis tener un pequeño problema, pero por lo demás, debe funcionar perfectamente, fíjese también, que hemos puesto aquí, XX, tanto, en los valores paramétricos, para que vosotros, coloquéis, los valores que habéis previamente, calculado, y simuléis, en función, de dichos valores, ¿de acuerdo? Bueno, con esto, en realidad, con esto, en realidad, damos por, por finalizado, lo que sería, este webinar, relacionado, con las actividades, sé que ha sido muy deprisa, que se ha tratado, de concentrar, en poco espacio de tiempo, pero se supone, que eso, que ya tenéis, unos conceptos básicos, sobre lo que son, como materiales, continuo y continuo, y un poco la idea era, ver lo que yo, os quería exigir, a cada uno de vosotros, con respecto, de la práctica, que se iba a realizar. Gracias.